Acabamos de iniciar la lectura del libro del profeta Jeremías y la primera lectura del día de hoy está tomada de este profeta Quisiera hacer una reflexión sobre lo que significa la vocación profética mirando a este hombre que tuvo que sufrir tanto ¿Y por qué tuvo que sufrir? Porque escogió la parte de Dios y allí donde Dios es desobedecido allí donde la ley de Dios es una incomodidad, una molestia, un fastidio necesariamente el que esté de parte de Dios va a ser rechazado La vida de Jeremías está marcada por multitud de dramas que se pueden sintetizar en la soledad y en la persecución Sin aliados en esta tierra y más bien con una multitud de enemigos Jeremías tendrá que volverse una y otra y otra vez al Señor A veces con un cuestionamiento muy profundo en los labios ¿Por qué? ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué me has puesto en esta tarea? Al mismo tiempo, la verdad que sale de los labios de Jeremías es una verdad esplendorosa que no solamente es útil para iluminar ese tiempo del pueblo de Israel sino que también ilumina muchas otras situaciones y muchos otros momentos de la historia del pueblo de Dios Por ejemplo, aquello que encontramos en el pasaje de hoy se queja el Señor y dice, por boca de Jeremías Me han abandonado a mí, que soy fuente de agua viva y se han cavado cisternas agrietadas que no pueden retener el agua El abandono de la verdad y el correr detrás de la mentira ¿Cómo quisiéramos que ese lenguaje se quedara allá en el siglo VI antes de Cristo? Pero 26 o no sé cuántos siglos después de Jeremías todavía seguimos encontrando eso ¿Cuántas personas, por ejemplo, abandonan la Iglesia Católica? Se van a cualquier secta protestante pero con la grave injusticia de que nunca conocieron de verdad su Iglesia nunca conocieron de verdad lo que les ofrecía la Iglesia Católica Me han abandonado a mí, fuente de agua viva y se han ido a otras cisternas agrietadas Y que el protestantismo es cisterna agrietada queda bien demostrado por la historia Cinco siglos después de la Reforma de Lutero el espectáculo de la multiplicación de sectas y más sectas grupos y más grupos iglesias de garaje negocios, negocios y más negocios realmente está demostrando en dónde están esas cisternas, cisternas agrietadas Pero no es el único problema También encontramos otros que no tienen tiempo para leer los Evangelios pero sí tienen tiempo para leer basura sobre Cristo basura sobre la Iglesia Modo sencillo de hacerse rico Escribir un libro sobre los escándalos del Vaticano sobre los escándalos de la Iglesia Meterse con la Iglesia Modo sencillísimo de conseguir popularidad En España, por ejemplo es famoso el caso del partido de izquierda el PSOE Cada vez que no tiene algo claro que decir insulta a la Iglesia y ataca a la Iglesia así, descaradamente Entonces hay mucha gente que no tiene tiempo para leer la Biblia no tiene tiempo para leer con juicio meditar, aprovechar, asimilar los Evangelios y sin embargo sí tienen tiempo para leer tonterías como el Código de Da Vinci o como el Código de la Biblia o los libros del Caballo de Troya de JJ Benítez o cualquier cosa de esas basura para eso sí tienen tiempo le dan la espalda al Dios vivo y buscan ese tipo de mentira Hay católicos que no tienen tiempo para hacer oración delante del Santísimo pero sí tienen tiempo para ir donde un brujo para que les prediga el futuro Mi futuro está en manos de Dios es la única respuesta posible de un verdadero católico Mi futuro está en la providencia del Señor ese es mi futuro no tengo otro futuro pero hay católicos que en vez de profundizar en esa providencia y agradecer ese amor pues lo que tienen es tiempo para dedicarse a horóscopos y tonterías de esas por eso digo lo que vivió Jeremías sigue siendo actual y por eso el sufrimiento de este hombre no se ha perdido porque a través de su fidelidad han llegado a nosotros palabras que todavía hoy expresan con tanta fuerza y con tanta belleza la voluntad de Dios ¡Gracias!